La visitación de la Virgen María a su prima Isabel, mayo 31. Cada 31 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de la visitación de la Virgen María a Santa Isabel, su prima, quien se encontraba también en estado de buena esperanza. Con esta celebración se cierra el mes de mayo, dedicado a nuestra Madre del Cielo. Se trata, pues, de un hermoso detalle previsto por la Iglesia para coronar los ejercicios de piedad o las expresiones de amor que hemos ido realizando a lo largo del mes. Durante mayo hemos acompañado a la Virgen en los júbilos días de Pascua, la hemos celebrado en la advocación de la Virgen de Fátima y, hace poco, hemos estado a su lado celebrando Pentecostés. Aunque, quizás, sea mejor decir que fue ella quien estuvo todo el tiempo a nuestro lado, educándonos en la fe. Cada rezo del Rosario, cada leternía a la Virgen, cada oración frente a su santa imagen, ha sido un gesto importante para que la amemos más, la conozcamos mejor y la tengamos más presente el resto del año. Dios nos conceda el don de amar a María como Jesús la amó. Conociendo a nuestra Madre La fiesta de la visitación constituye esencialmente una invitación del Señor a contemplar a la Virgen María, la Madre de Dios, que salió al encuentro de Isabel para ponerse a su servicio. Recordemos que Isabel estaba embarazada y era una mujer mayor. Al mismo tiempo, se trata de una oportunidad renovada para considerar el llamado a vivir el amor generoso, amor que brota de nuestro interior cuando en él habita Jesús. María caminó a la casa de Zacarías e Isabel. Es la clara evidencia de que la Madre de Dios jamás se cerró sobre sí misma, sino que estuvo siempre sensible y atenta a las necesidades del otro. Se puso en marcha para servir en las labores domésticas sin hacer alarde de nada. María cuide con sencillez, movida por el amor a su prima. María viene a visitar tu corazón De acuerdo al relato evangélico, el ángel Gabriel anuncia a María que sería la Madre de Jesús, Redentor del mundo. Luego le revelaría que su primo Isabel estaba encinta a pesar de su edad. Dios obra con grandeza delante de todos y suscita la respuesta amorosa del ser humano. La Virgen sale en ayuda de su pariente embarazada, la que será madre de Juan el Bautista, y se queda con esta por un periodo de tres meses. Este gesto amable nos recuerda que María, como Madre que es, ama a cada uno con un amor particular. Por otro lado, evoca el encargo que recibiría en el Calvario, por el que sabemos que nunca abandonará a ninguno de sus hijos. De esta manera, la doncella elegida por Dios se ha hecho ejemplo perfecto de cómo debemos salir también nosotros al encuentro del prójimo, llevando a Jesús en el corazón. No perdamos la esperanza, al contrario. La primera que quiere ayudarnos a tener a Jesús dentro es la Virgen. Llámala sin reparos. Recibela en tu casa. Una madre como ella jamás ha de negarse. María, Maestra de Oración Así como la Virgen nos invita a servir, así también nos invita a rezar. De los textos correspondientes al episodio de la visitación, surgen dos importantes oraciones. La segunda parte del Ave María y el canto del Magnificat. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María, sierva del Señor, responde alabando a Dios por sus maravillas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Canal de la Gracia San Bernardo de Claraval, a propósito de los pasajes considerados, señalaba que, desde entonces María quedó constituida como un canal inmenso, por medio del cual la bondad de Dios envía hacia nosotros las cantidades más admirables de gracias, favores y bendiciones. Oración Dios Todopoderoso, tú que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu hijo el deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos, que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros.